pero a mí lo que más me choca es el diseño que tiene la casa es lo que la gente está criticando es que querían hacerle una iglesia ay dios, de verdad querían hacerle una iglesia loco, pero si tú te das cuenta, mira, la casa es así el segundo nivel tú no lo ves porque en el segundo nivel en el primer nivel, hay zinc no hay techo, de verdad lo más loco es que en el segundo nivel hay una puerta oye, ¿para qué tú le regalaste esa mierda? así, con una casa de zinc dice que tú tienes la milloneta en premio de ano recuerda que si no estás en la red no estás en nada amigos, y sean bienvenidos a En la Red ay, a mí me encanta comenzar así, súper alegre súper divertida, porque yo sé que ustedes que están en casita, o en su oficina, o donde sea que se encuentren, siempre están orgullosos de nosotras, aunque no lo digan aunque nos sigan diciendo pokémones, lo que sea que nos digan yo sé que ustedes nos quieren muy, pero muy, pero muy en el fondo nos quieren por supuesto, no me encuentro sola me encuentro muy bien acompañada como casi todos los días no voy a decir todos los días porque hay una que no ajá yo digo que no hacemos a dos minutos juntos pero ey, ¿qué pasa chicos? entonces nada, yo lo que también quiero aprovechar y agradecerles a todos ustedes que por supuesto ya vamos creciendo cada vez más a través de las redes sociales en Instagram ya vamos llegando a cuánto? 27.000 casi 30.000 o sea, esto está explotándose a pesar de que nos critica muchísimo nosotros le seguimos aportando y dándole el mejor contenido de todos ¿qué tenemos para hoy muchachones? ¿cómo están? la bienvenida de viaje de viaje de cotice ya, ya, todo bien en verdad muy bien morita a Colombia amo Colombia amo Colombia y lamentablemente cuando pasé por la 27 me quise devolver 10 veces mira, ya esto te va a acabar que me acabe todo el mundo ¿tú sabes la educación que hay allá? me dijeron que regresa a tu novia hasta el tercer día del viaje ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿cómo fue? que regresa a tu novia después del tercer día del viaje ¿cómo así? ¿cómo así? por la mujer colombiana no sé, que hay por un cromo y tuvo que regresar a la deporte no di que le toques un cromo para que no te pique sin querer se me olvidó como los caballos ponemos los cartones entonces en el aeropuerto le iba a intercambiar y iba a ganar la mano de vos gracias a Dios no me pasé es como una dominicana no llega a tu casa no, no llegó a mi casa a ustedes les gustan como que los problemas porque ni la novia se sabe y tú lo que no sabe que yo vive con un baby fácilmente de la tarita y me dice es que lo que vete pa'l mueble esto va a ser a partir de mañana esta noche tú vas a dormir tranquila come el pebo y lo va a dormir que tenés pebo espérame que hoy me toca mira, comenzamos con el mundo de la farándula yo sé que todo el mundo que está ahí conectando con nosotros quiere saber qué es lo que está pasando en el mundo de la farándula y por supuesto hoy no fue la excepción pasaron varias par de cositas en la farándula ¿verdad que sí? como primer ustedes no quieren hablar es que pago oye lo que más me gustó del tema de la farándula del día de hoy fue el visado de Roche y por eso es lo que yo más me alegro de verdad que sí y esa va a ser una de las giras más exitosas que va a tener el guay fácilmente va a tener uno de los artistas dominicanos llegó su momento de los mejores oye de verdad de los mejores el guay es el artista más esperado por todos los Estados Unidos por los gringos y por todos los dominicanos la diáspora te esperan al guay no creo que por los gringos pero sí por los dominicanos porque hay muchos dominicanos los gringos yo quiero que tuve a los gringos que no entienden al guay y están así con la cabra sí pero pero Reggie tiene que coger los de Slowly porque en verdad la oferta le sobra los paris le van a sobrar y en verdad va a o sea no puede andar tan duro ya es la primera vez que va para allá siento que fue un poquito precipitado el cancelar todas las fiestas que tenían porque vi que salió una noticia donde dice que cancelaron todos los shows que él tenía entonces como que él debió de cumplir con los shows que tiene aquí y luego y entonces irse de viaje hablando de cumplir yo tengo entendido dicen las malas lenguas y unas cuantas discotecas las cuales a él le invitan como para que participe él es un poco irresponsable en esa parte o sea él ha dejado muy mal algunas discotecas cada vez en la misma noche ni siquiera es o sea le sueltan su dinero y ahí mismo él no aparece se hace loco entonces esperemos que aquí aunque no creo que lo haga porque él está esperando desde hace mucho tiempo este visado a él en una discoteca que yo fui él cantó 15 minutos y se fue sí, sí, sí la gente le ha criticado mucho eso y te fui y te guapo pero está bien tú eres mío ¿qué fue? ¿qué pasó? no, no, pero estamos aquí otra cosa otra cosa ¿ustedes creen que el WAP pueda a nivel de llenar un, qué sé yo un Yankee Stadium? vamos a ponerlo por ahí no, no, no no, no o sea, es un tiroteo ¿ustedes no llenaron el Olimpico el WAP? no no, ok, está bien no, lo puede llenar pero ya sabemos pero dando mucha entrada en parte yo me acuerdo de tanto viendo a Rochi cuando estaba la antigua santa que ya de verdad ni me emociona verlo para decirte la verdad ya se lo viste muchas veces lo vi tantas veces él tiene un contrato fijo diario con la santa yo creo que el país entero hoy está de fiesta por ese visado y está bien porque por lo menos lo hizo como un hito que se fue por el Dariño y fue verdad que también a Tontón le dieron visa ¿Tontón? a Tontón no creo pero yo vi un video donde él estaba saliendo diciendo que gracias a Dios también me dieron mi visa Tontón es unidita yo no creo Tontón es lo que va a pila para allá para Europa si Tontón hubiera sacado visa Tontón fuera el primero que va al listín diario a pagarle para que esa publicación salga más bien Tontón si tú oye yo no he visto eso yo no soy si te la dieron de felicidad pero porque es que la gente vive tanto de la falacia así como que de la maldita porque la falacia es lo que venden en este país en un mundo de mediocres coño pero imagínate tú no ganas nada y el equipo de trabajo de Roche que tengan cuidado que no pongan huevo allá que ustedes ninguno han ido para allá no se pongan a poner huevo ni a que la hacen y es malocorita vaina rara que si yo quiero pero guillate date tu vaina pero guillate no respete para que tú veas como para algo se supone que él tiene su abogado que me imagino que lo va a ayudar muchísimo aunque bueno ese tipo de gente así no se llevan de nadie el abogado lo puede sacar de donde sea pero yo lo que sé es que si a Roche le dicen que no mañana vuelve a entrar a USA a Roche lo que le quede quedase en Europa ajá exactamente es verdad bueno pero ya se la aprobaron y que entre tan común con Roche no yo fui el primero que hable de cosas porque el guá lo llevo y ahí lo cabeceo gracias a Dios que lo llevo mira hay otro tema sonando en redes sociales y evidentemente la chica la medallista de República Dominicana la mejor la mejor la mejor bueno mucha gente se emocionó porque un empresario de aquí de República Dominicana decidió construir su casa pero también vendieron una falacia pero ella no quería que le construyeran su casa en primer lugar ella nunca quiso que le demolieran su casa eso fue una falta de respeto porque si una persona te dice a ti que no por más prioridad que le estén dando el tema porque tú vas a abusar lo hizo con el simple hecho de decir yo si te hice la casa fui yo que te la hice pero a mi lo que más me choca es el diseño que tiene la casa una casa es lo que la gente está criticando es que querían hacerle una iglesia ay Dios de verdad querían hacerle una iglesia loco pero si tú te das cuenta mira la casa es así el segundo nivel tú no lo ves porque en el segundo nivel en el primer nivel hay zinc no hay techo de verdad hay zinc lo más loco es que en el segundo nivel hay una puerta oye ¿para qué tú le regalaste esa mierda con una casa de zinc dije que tú tienes la mía no hecha pero yo te voy a decir una cosa mira se ve bien la obra que se quiso hacer porque un ejemplo esa casa no se la hiciste ni tú ni tú ni yo o sea independientemente de todo pero las cosas se hacen bien o no se hacen gracias yo soy partidaria de eso de que lo que se hubiese invertido para hacer esa segunda planta que no hay nada que buscar ahí en vez de ponerle un techo de zinc pues yo se lo hago de bloco se lo hago bien esto parece un hospital ya no y tú hubieses agarrado un personal tú le dices mira Marileddy nosotros te vamos a regalar la casa pero danos un tiempo como de unos dos tres meses para aprovecharse una casa bonita acorde a lo que tú te mereces pero no se porque eso es una burla eso realmente es la burla del año hay que esa infraestructura se ve pila de rara como que pila como un cuadrado una vaina que la tiran eso me recuerda eso me recuerda que fue un arquitecto fue un arquitecto oye un arquitecto de que profesional de que italiano de que que se yo maldito pero te juro era que querían abusador era que querían ser como la diferencia del barrio donde está la casa yo no sé que lo que querían hacer pero oye o sea la casa más choma no podía ser por esa crítica yo siento que unos días van a salir construyendo la parte de arriba que eso era un proyecto que no habían terminado yo te quiero no tiene ni el cable de guinda la ropa no tiene ni el cable de guinda la ropa ni en el techo porque no tiene donde pisar el techo el techo es tu piso y te vas para abajo a la primera porque tiene zinc no tiene dos casa de zinc pero nada vamos a esperar las declaraciones de la persona no yo no quiero que ella vaya a decir nada no ella no va a decir nada no ella no pero la persona adivosa que regaló la casa hay que ver que por cierto yo estuve luchando te robando un cuarto era muy duro pero te robando cual ella tuvo problemas legales la persona esa persona tuvo problemas legales que por eso fue que ella no quiso aceptarlo porque tuvo un tema muy fuerte también no sé si vieron el video que hicieron como el recorrido dentro de la casa no un blog hicieron un recorrido de la casa adentro mostrando los cuartos las camitas muy humildemente pero de verdad como tú lo dijiste para hacer las cosas y venderte como el empresario que te estaba vendiendo yo hubiese hecho algo bien no pero ese me da flow el patrón de Jarabacoa ahí me da mira también no digo que ese sea su caso mira no digo que ese sea su caso pero también existen personas que tienen tan mal corazón que quieren hacerle entender a los demás que están haciendo una obra de caridad y es a veces hasta burlándose de la persona que le está haciendo el regalo el detalle vuelvo y digo no digo que esa sea la intención de ese caballero pero nadie sabe porque yo misma que tenga planeado hacer ese tipo de regalos y veo eso yo misma digo espérate yo no voy a entregar eso así porque ahí está mi nombre ahí está mi dignidad en juego pero él a entregarla si deja mucho que decir o sea y es como te digo hay personas que dan incluso para humillar a otra persona bueno pero no nos vamos a ir muy lejos cambiando de tema porque ya lo demás vamos a soltarla ahí porque tú sabes hay gente que le gusta darle a otra por ejemplo los hediondos le dieron a mi compañero aquí de tierra de todo a mí nada me quita el sueño no a mí nada me quita el sueño en esta vida yo dije que no me gusta la playa boca chica y si no me gusta la playa boca chica de boca chica no me gusta lo que pasa es que la gente quiere que no tiene igual que el otro vamos a dejar vamos a dejar los que se expresen y se defiendan porque hicieron un programa en que no son YouTube se los regalaste a ellos en la red es la única plataforma que usted puede venir a desahogarse aquí no lo vamos a interrumpir aquí lo vamos a dejar que se desahogar dale señor son baby dale señor es sencillo es sencillo no hay ninguno de ese lengo que tenga niveles de pensamiento crítico porque todos son unos chopos y piensan rarísimo ridículo y entonces opinan de vainas chopísimas yo no entiendo que ustedes buscan en los medios Naville te puse en un programa estúpido y María Chifrilla más que tú exacto yo siempre he dicho eso siempre lo digo María Chifrilla María Chifrilla 15.000 veces más duro que Naville porque Naville no sabe ni hablar ni interactuar con el público yo siento que a los foques le ha dado proyectos de consolación a sus amigos ¿por qué? porque Naville no hace nada ¿qué es lo que hace Naville? Naville no tiene criterio Naville lo que tiene el nombre es Naville y ni DJ ni DJ y ni Javille tú puedes ser todo menos Naville Naveille 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 me dijiste calvo tú eres calvo papi te hiciste un tres plantas de pelo no como tú te hiciste un tres plantas de pelo felicidades porque yo también me lo voy a hacer cuando te es viejo porque yo soy un niño no me interesa tener pelo ahora pero quítate la gorra y demuestra y la chica te dijo algo en ese video yo me acuerdo no el loco el loco más que Naville más que Naville y al Lenille te vi también curado yo no sé ojalá y tú no seas tan chopa como tú te ves en cámara me imagino que no me imagino que no ojalá y tú no seas así pero te ves pila de chopa cuando prenden una cámara a ti no te sale opinar de nada tampoco real y Naville el es lúter eres tú el real ay dios la que di que el es lúter el es lúter que fuerte de verdad de verdad tú lo estás diciendo no sé si lo estás diciendo relajado pero de Jarlene de verdad para mí me parece una chopa cuando tú hablas de chopa yo pienso en ella en Jarlene de Jarlene de Jarlene solamente los videos que se han hecho virales que son graciosos pero lo veo como tan como tan tal vez ya sea bacana tal vez ya sea bacana tal vez ya sea bacana pero es chopa es chopa ya va a que yo se confundí ese era el pelito corto no era el pelito largo esa es la única que está ahí claro esa cosa es un supuestamente di que Mami King di que que la sacaste ay por favor dios mío yo creo que ella no sabe la tropa con ella entonces ellos para que tú veas nadie sabe de ella los geríamos seguían curando di que con los popis ustedes viven pisando todos los lugares popis queriendo pertenecer si todos todos y se ven cultivo y que siguen criticando que los popis que si ok yo no me considero popis ni me interesa pertenecer a ningún círculo pero ustedes se le ve frecuentando lugares popis entonces no entiendo no es obligado que a ti te tenga que gustar un lugar x si no te gusta no te gusta es tu opinión por ejemplo si te ponen a mi me ponen a elegir entre bocachita igual fue la otra playa yo dije que yo salio de mi casa a la romana o a punta cana que no me gusta bocachita bueno pero a mi tampoco me gusta bocachita ese es su punto de pensar de verdad a mi no me gusta la única forma que yo voy a bocachita pero tú dijiste a mi cuando él le saco el video que si te gustó mire mamá yo me voy eso no va señores gracias a Dios que no estamos en vivo Gabriela Pérez Mendoza pero tú muy bien porque ya lo dijo con peneno y con dolor lo sentí lo sentí lo sentí mira que no se siente malo si te despedida es una hora despedida déjame yo mira niña suspenda suspenda vamos a decir que Gabriela es una chopa no lo dice porque no te apoya Gabriela es una chopa 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 despedido mentira yo tengo negocio con ella mentira ella es popi y que negocio tú tienes con Gabriela tranquilo que soy el barro de la mesa eso no tiene que ver con ustedes hay un tema de chopa por ahí también yo lo veo que hay mujeres que se casan y después que se casan como que no quieren oye yo estoy harto de esas mujeres hay unas mujeres que quieren casar a los tiguer a la mala y desde que lo casan lo primero que hacen es dejar de trabajar son las más productoras antes de cuando no se meten la mujer más bajadora la que más suda la popola la que más suda los ovarios la más dura y al final cuando se casa con el tigre se vuelve un disparate se vuelve un mueble más en la casa no pero también no puede no friega no cocina pero no va a ser tan fácil nosotros tenemos a dos damas aquí vamos a preguntarles a ver cómo actúan ellas puede ser verdad pero nosotros no estamos en la casa de nadie para juzgar no generalice pero espérate hay hombres que cuando mudan a la mujer la quieren tener de esclava no quieren que ella ni trabaje no quieren que hagan nada y le quieren poner hasta una persona para que la ayude el hombre está montando el cancho y todo esto es para él hacer lo que le da la cara porque la que se faja casi siempre no 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 el 100% pero casi siempre la que se faja la que de verdad es una mujer luchadora y que también el tipo tiene como la misma visión como el mismo norte de crecer le va bien en la relación ¿por qué? porque dan el fiti fiti no es de que ay mi amor tú eres el hombre tú no yo no le sigo a una mujer por lo menos que me dé el 10 la mujer pero por lo menos que ese 10 venga lleno de amor y venga lleno de responsabilidad pero tú sabes a donde yo si no voy hoy en día con algunas de las mujeres que mayormente el hombre es que la ayuda a posicionarse en equi en equi posición y después dice ahora yo facturo más que tú ahora yo soy mejor que tú y se quiere poner de a tú a tú con el hombre o sea vimos este mismo tema de Yailin donde ella está diciendo yo facturo más que tú mi amor ¿quién fue que te dio dinero para tus videos? quien sea bueno o malo te ayudó en su momento a recogerte del piso cuando estabas dolida con lo que te hizo Anuel a eso me refiero también hay ese tipo de mujeres que no son agradecidas pero también hay mujeres bueno yo nunca he visto una mujer que se empate con un pobre y lo saque adelante y sea como su jefe no, no, no es que resiste no, no, es que resiste todas las mujeres quieren conseguir un hombre rato pero por qué no dicen que se quieren conseguir un hombre rato vamos a decir la cosa como todos es el hombre que ayuda a la mujer pero oye una pregunta ¿pero quién dijo eso? eso solo te lo dice que dice una parte hay mujeres la mujer estaba últimamente muy acostumbrada a eso pero hay mujeres que de verdad todavía tienen principio tienen oye tienen un norte tienen visión y esas mujeres cuando tienen un tipo y el tipo es el que tiene menos y la tipa lo ayuda al final de cuentas el tipo no termina diciendo yo tengo más que tú ¿sabes por qué? porque el tipo te va a respetar y va a saber todos son así hay hombres que vienen y se te ponen superior a ti la mujer pasa más con la mujer cuando la mujer hace así el primer pie arriba del hombre hay casos que hay hombres que son narcisistas hay que saber diferenciar porque hay hombres que te rompen una pierna te buscan la muleta y dicen que tú estás caminando gracias a él entonces hay casos que son así pero las cosas como son es como dice Marlon no se ve mayormente mujeres casándose con un pobre ayudándolo a estabilizar es muy difícil pero que la mujer trabajadora la mujer trabajadora no le dan banda a ese tipo de hombres porque ellas se sienten encarceladas lo que pasa es que también hay hombres porque eso pasó en el caso de una amiga ella o sea ella siempre de una amiga siempre no no de verdad esto fue de verdad mira ya pasó a ti te pasó no mi amor yo no soy así gracias pero bueno ella en el proceso conoció una persona promotor no te voy a mentir esa persona el que trabaja de promotor es difícil porque eso es un trabajo muy inestable y aparte de ser inestable es algo que te pueden pagar mucho como te pueden pagar poco el punto es que ella está bien económicamente ella lo mudó hasta su casa vivían juntos una relación espectacular ella lo acomodó tanto que el tipo dejó de hacer hasta promociones ellos duraron casi dos años y eso fue porque ella estaba enamorada pero llegó un punto de que se puso pero tan vago el caso que le está explicando es lo que te digo él se puso demasiado vago que ella dijo ya yo no puedo más yo te quiero ese punto que tú estás dando es lo mismo que pasa con las mujeres hay mujeres que se ponen muy bajas y no quieren hacer nada solamente está en la casa y a veces ni siquiera limpian ni cocina ni nada porque si fuera que por lo menos limpiaran y le tuvieran la ropita guardadita en maría o por lo menos me acuerdo te guardo una cenita se hace pasar pero entonces no quieren ni limpiar no quieren fregar y ni quieren darle el chiquichiqui y no quieren que tampoco salgan y con eso ya solucionaron su vida yo conozco una que tiene como 10 muchachos y dice mientras más tenga más le toca a los niños esta es la mente de ella peor es para ella es una ratrera ella es una chopa esas son de las que usan splash de guineo el que quiere yo ahora me toco con mujeres que usan dique de quibu y fresa dique fresa dique chinola cállate me preguntó me dañaste el corte él quiere recuperar todos los días que faltó claro porque él no trabaja bueno él está tocando el país que tú te metiste en Colombia que tú estás hablando tanta mierda estoy feliz en verdad tú debiste de venir y dar la calva se fue la luz no 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 es un término de chopas usada por ratrera porque cuando el hombre no quiere darle dinero cuando el hombre no quiere darle dinero a una tipa ahora la tipa no es un princeso que si yo que y cuando vive lejísimo que ella quiere que el hombre se tire una hora para buscarla una hora de camino para atrás entonces la tipa si el hombre le dice cojo un uber ella le dice princeso pero es porque el tipo no puede durar durar manejando pasó una vuelta así yo le veía a Manuela durísimo pasó una vuelta así le llama a Manuela a Manuela se le va durísimo 15 minutos díganme a ella díganme a ella está loco y el chamaquito dice que yo vi en estos días a una chica peleando en un podcast por ese mismo tema diciendo que como que ellas son había una que decía que ella no buscaba hombres si ella tuviera su carro que eso era como malapostumbre al hombre y la otra decía que ella sí que le había tocado la oportunidad que le gustaba mucho el chamo o la persona y ella iba a distancias lejísimos a buscar al muchacho porque le gustaba y estaba pendiente sus tigres ahora que piensan ustedes mira yo te voy a hablar de una experiencia que yo tuve yo te voy a hablar de una experiencia que yo tuve yo soy de las mujeres que yo como lo digo para que se vean más bonitos mira yo tengo un enamorado que no tenía vehículo y yo sí tenía mi vehículo y yo lo buscaba lo llevaba todo bien normal porque yo digo que hoy estamos aquí mañana no sabemos ahora que me molestó y por eso no le hice caso que a veces está teniendo dinero no decía por lo menos ven vamos a echar gasolina porque yo puedo ser para ti pero también yo quiero ver aunque sea un día que tú seas para mí es que sacan un tigraje de repente cuando ve que la mujer son así sacan un tigraje yo soy la persona menos interesada que tú vas a conocer en el mundo o sea yo estoy para ti para ti todo no importa que ese tigre sigue a pie todavía ah tú no sé porque es que esa meta es pobre es un tigre que se va a quedar aquí en la vida pero en algún momento así hay hombres su mente está a pie así hay hombres yo veo las mujeres que empiezan con una conversación empiezan a tirar ¿será que me puedes poner una recarguita? de una vez tienen un problema pero hay hombres hay hombres que por más dinero que tengan algún día quieren que la persona lo invite a cenar aunque sea que lo haya antes igual todo el mundo espera algo de alguien y no por eso es que tú eres interesado que tú eres chapeadora no sino que también como tú das tú también puedes recibir claro yo soy feliz hasta con que me pongan un mensaje a mí no me tienen ni que llevar a comer con que me pongan un mensaje bonito buenos días me vaya bien claro yo me siento bacana mira lo que pasa que a mí la iba a cambiar pero no importa no eso fue cuando tocó una escala a con una escala ¿te va a quedar en ese país? pues yo en esa escala me vas a confundir ese mangoso colombiano yo la coloqué a mi escala activó todas las redes son bonitas pero no ¿fuit a comprar para solo? no con ella con mi mujer escala hay que hacer para buscar la arrullida y subió conmigo el peón las mujeres que te dicen o sea te dicen vámonos de compra entonces cuando están en plena compra te dicen dame porque si tengo un monto dame 5 mil pesos ahí para comprarte una camisa coño de verdad me lo estás quitando a mí no cómpralo con tu cito tú sabes que yo hice mal agradecido con mi propio cuarto tú me vas a poner un chiste pero yo puedo dejar un chiste puedo dejar un chiste mira son malos es un hombre que tiene tres mujeres pero empiezo a reír yo me expliqué por eso oye es un hombre que tiene tres mujeres entonces él ya quiere tomar la decisión de quedarse con una porque él dice que ya no puede seguir así y le da a cada una cinco mil dólares para tomar la decisión la primera le da cinco mil dólares pues ella fue mi amor se fue para el mall y gastó los cinco mil dólares y ya tú sabes con de todo la segunda fue al mall y compró ropa para ella y compró ropa para él y la tercera lo invirtió en un negocio y le devolvió los cinco mil dólares a él y tuvo ganancias adivina con quién él se quedó con quién con la que le dio el regalo con la que le dio el regalo ay no no señores lo que lo dije los diseños son una o sea son malísimos ella puede hacer ella puede hacer ella puede hacer de chicas pero no le encuentro ella puede hacer de todos menos chicas ese chiste que reízo porque estamos tan malos yo intenté analizar y yo sí no pero de verdad de verdad yo me quise con eso así no de verdad que da pique eso pero también tienen que valorar que uno ahorró para comprar una época donde ustedes son las femeninas las empoderadas mujeres luchadoras es que ya está hablando solo de todo lo que dicen Colombia espérate esa vaina del empoderamiento para mí eso es una mierda porque ese empoderamiento como las mujeres que como que andan en eso del empoderamiento andan como queriendo minimizar al hombre por eso por eso yo no voy con eso porque al final yo digo como al final es una igualdad que hay debería haber una igualdad yo soy para quien es para mí yo no puedo minimizar de a ti como mujer porque tú me ves que yo no soy así ni tú puedes minimizarme a mí como hombre ella es el novio de ella le pide un vaso de agua ella dice yo no puedo hoy trabajé mucho mi amor si tú superas mi proceso quedas papelón pero sigamos ella hasta la última vez está con esa palabra ella está bien en el agua sola oye tú viste ese chito de tuve yo no me reí no porque ella se ríe todos los chitos tú y yo oye una anécdota una anécdota mía de Colombia ustedes de que estaban hablando de que hay veces que las mujeres nos ponen y eso que a mí me pasó algo en Colombia yo estaba saliendo de una tienda de comprar ropa y eso y me meto a otra tienda y veo otro tipo de ropa que me gustó más barato última cara ¿qué pasa? había un par de cositas en oferta y el loco dijo bárbaro esa me quedaron vi un par de cositas ¿qué pasa? ya los pesos colombianos no estaban rindiendo no cogían dólares la tarjeta estaba casi dando decline y digo yo mi amor mire me faltan 100 mil pesos colombianos oh es verdad mire cógete esa estás loco tú no tienes eso esta tienda la tiene manito me pagó el vaina y cogió fue cogió tres vainas más yo esa tienda no la tiene yo me sentí tan bacano claro tú sabes las veces tú sabes las veces que uno di que mierda uno sale por un sitio y uno piensa más en la otra persona en ti mismo loco ese día chicos esta es la parte romántica del tema ¿sabes lo que ella hizo? ¿sabes lo que ella hizo? pero es lo que estaba diciendo así como tú eres para ella ella puede ser para ti es que la gente se le olvida eso como que un proceso en pareja hay muchos que se aprovechan de la situación que es cuando no lo ven como una pareja sino como algo para aprovecharse pero el que es pareja de verdad pasa ese proceso tú me ayudas yo te ayudo no es que sea 50 50 al todo por ciento pero debe de haber un porcentaje de ayuda porque al final tú estás ahí hay mujeres que incluso siempre están clavadas y no gastan su dinero y siempre le dicen que no tienen al hombre ¿cómo? 70-30 no, ningún 70-30 eso pasa mucho eso pasa mucho en verdad mira, ustedes están de acuerdo ¿50-50 o 70-30? no, yo soy de la palabra equidad equilibrio 50-50 que acabo en equidad siempre yo digo como si hoy yo pude pagar todo pues mañana tal vez yo no pueda tú lo pagas como a mí me pasa lo mismo como yo sigo los hombres que a mí le pasa lo mismo ella siempre ha pagado en su relación todo o sea no, jamás mi amor claro es que solamente ella tiene alguien al lado ella no fue que lo dio fue así que ella tiene alguien al lado porque es que la soporta se soporta mucho por algo te costaría no, para nada tú eres una mujer tranquila relajada tú no ella cede tú tienes problemas lo que sea tú eres de la gente que te gusta sentarte y hablar o tú eres una persona que te gusta como pasar la página y seguir parando me caigo de golpe por teléfono pero después de ahí todo chilling en persona o sea yo no me gustan los problemas no, no, no ni hacer show en público nunca tú me vas a ver en la calle haciendo show ni nada para cerrar el programa de hoy hay un tema fuerte señores ustedes saben que nosotros siempre tocamos temas sociales porque nos gusta porque sabes que hablamos de farándula también es bueno informarle a la gente y el día de hoy se hizo viral bueno ella tiene ya dos días virales el caso de la niña que tiene parálisis cerebral que fue violada por la pareja de su madre y quedó embarazada el tipo fue hasta el médico fue hasta un hospital para que le practicaran un aborto miren yo me he imaginado tantas cosas con esto de verdad una persona que no puede no puede ni quejarse porque no puede ni hablar no tiene nada no puede moverse no puede hacer nada este ahora embarazada esto es lo de verdad que hay que tener mucho cuidado con quien dejamos a nuestros hijos porque las personas que bueno hasta en los padres se ve ahorita ahorita ahí hay como un desorden fuerte yo no sé ni siquiera qué decir con esa falta falta de Dios mi niño eso es lo que pasa últimamente no estoy empapada de ese caso pero últimamente ya lo hemos estado hablando de todas las situaciones que están pasando los niños y lamentable es que todo eso es por el mismo entorno o sea las situaciones que están pasando es por la misma confianza que uno le brinda a las personas y si esos son los padres que son capaces de hacerle eso a sus propios hijos que será un vecino un primo o un padrastro como el otro caso también que habíamos hablado entonces hay que prestarle un poquito más de atención a los hijos y no confiarse en nadie miren que fácil mujer soltera madre soltera que viva sol viva con su hijo no esté metiendo hombre a la casa así es no esté metiendo hombre a la casa usted va a formar una relación mañana múdese de esa casa para una casa nueva debe ser o con él y tiene hijos que vea también el vínculo que tiene esa persona el historial que tiene esa persona o sea hay que investigar hay mucha gente enferma hay gente enferma en el país de verdad o sea yo no entiendo en todos lados en el mundo hay gente enferma pero que no me cabe en la cabeza como una persona va a violar a una chica que sean prácticamente no lo quiero decir así pero es como una persona es como tener una persona vegetativa que no hace nada o sea tienes que tener el cerebro bien retorcido para todo hacer esto yo no sé por qué pero si ustedes se ponen a analizar en este tiempo que ahora todo es las redes sociales ahora todo se ha vuelto una locura yo he visto mucho en tiktok cada vez que suben como videos de niñas bailando jugando ustedes ven la cantidad de personas que comentan que guardan esos videos de esas niñas que en los mismos comentarios dicen por qué hay tantos videos guardados de esta niña o por qué hay unos tipos poniendo de que pero qué linda qué bella pero te digo algo la culpable no es la niña es la madre mira hay algo no quiero apuntar mucho de ese tema pero ahorita quedé sorprendida con el cambio tan drástico que tiene Charlotte la hija de Alessandra MVP ella tiene 11 años y tiene ya hasta lente de contacto o sea a veces nosotros sin darnos cuenta somos los que ponemos en lo que no están los hijos porque una niña de 11 años no tiene potestad todavía para decirme me quiero poner los ojos de contacto verde me quiero hacer las uñas esa es la niña que cuando tenga 14 años tú te digas que tiene novio tú no la vas a poder frenar no esa es la niña y va a empezar a hacer otro tipo de cosas exactamente porque tienen un libertinaje fuerte quieren ponerlos a vivir que vienen los grandes quieren ponerlos a vivir esa es la niña que mañana va a estar o muy flaca o muy gorda y lo primero que le voy a decir a mi mamá mami con 15 años una lipo ama la teta ojo aquí no se está hablando de la hija tuya nada es posicionando y hablando de lo que está pasando actualmente como no dejan que el permitismo que uno tiene con los hijos es simplemente es que los hijos no son culpables de nada que hagan los padres lamentablemente los niños son niños los niños no tienen ningún tipo de orientación y los padres son los que tienen que encargarse de la orientación necesaria y que los niños también los padres como la falta de educación tan grande que dejan esos menores usar las redes sociales o sea de una manera pila de abierta o sea como tú dices listo está lleno de menorcitas bailando enseñando la nalga tú sabes que enfermo le está escribiendo es que el error está en que nosotros los padres decimos yo quiero que mi hijo tenga o haga lo que a mi no me dejaron hacer ese es el punto el error más grande de un padre es perdón el error más grande de un padre es cuando para callarle la boca al niño hace esto toma mi niño tú sabes por qué porque tú no estás enseñando al niño tuyo a salir a jugar al patio como nos enseñaron a nosotros a jugar pelotas a jugar vitillas a jugar a la plaquita tus hijos no saben lo que es eso como me pasó con el niño el tope ni como se llama jumbo nada de esa mierda como me pasó con el mío no y me habló una mentira y que hice fuera tablet fuera nintendo switch fuera celular fuera todo y trigo real porque si yo permito que desde pequeño me esté hablando mentira y se esté imponiendo conmigo y yo lo estoy premiando con todos esos aparatos esos son los aparatos esos son los aparatos que hacen que tu hijo sea más rebelde esos son los aparatos que hacen que tu hijo tenga sentimientos y eso lo dijo el doctor el cómo que se llama el José Simón él dice que hay cosas por ejemplo en los alimentos pero también pasa en la tecnología que a los niños le provoca excitación pero como un niño está excitado con poca edad ¿a qué se debe? el papá me dijo el papá me dijo ¿sabes lo que me dijo el papá? hay que darle el celular y las cosas porque va a entrar en depresión pues que entre en depresión ¿cómo? ¿cómo un aparato que se ve con la pared? ¿cómo un aparato va a influir en los sentimientos de los niños? porque ya he visto anteriormente casos donde han salido en noticias tal niño porque le quitaron un celular ¿qué es esto? conocí a la hija de una amiga que era española tú sabes que los europeos tienen un poco más la mente abierta pero el error está desde que tú ves a un niño metiéndose en conversaciones de adultos viendo cosas de adultos ya tú tienes ahí un indicio de lo que tú estás desarrollando o sea este tipo de temas nosotros tenemos que aprenderlo a controlar porque obviamente la generación de los 80 de los 90 que venimos siendo nosotros que nos criamos sin terulares donde nosotros mandábamos cartas esa es la forma de uno enamorarse antes con cartas era otro tipo de bromas ya han cambiado entonces los niños de ahora les quieren callar la boca con eso sin saber que por más control que quieran tener los niños saben demasiado se meten en google empiezan a buscar de todo y con un chantaje una cosa mira conmigo si la vaina no va porque usted quiere hacerlo hágalo esto no me va a volver yo felicito a toda la madre que a los hijos se preocupan por los hijos por el bienestar y lo apuntan en una clase ya sea de de basquetbol de tenis hay muchas cosas para que las tardes el que tenga su mente ocupada haciendo algo productivo por su físico por su cuerpo y porque todo el deporte también influye mucho en la salud mental con ese mensaje nosotros cerramos el programa de hoy de verdad felices de que ustedes estén de vuelta con nosotros aquí porque le metemos un poquito más nos animamos mucho más no diga la palabrita por favor que me tiene cansada la del meterle a la cosa esa no, claro que no no, no, no ah, pues se acaso la palabra que yo iba a decir que yo estaba feliz porque la gente está comentando del concierto de Mayelo Ruiz que es el 21 de septiembre en el Hotel Jaragua ese día nos vamos a ir un poquito nos vamos a volver unos chopitos todos y nos vamos a ir a bailar salsa para el Jaragua ¿qué dicen ustedes? yo voy para allá yo no bailo salsa pero yo le meto el cha-cha también recordarle a todas las personas las redes sociales y feliz también tiene algo por ahí que quiere decir así es también en pantalla le vamos a dejar las redes sociales de IGM muebles personalizados para que manden a hacer todo tipo de muebles sala, comedor juego de habitación ellos son expertos en personalizar todo a tu gusto en pantalla te vamos a dejar las redes sociales y números de teléfono para que te pongas en contacto con ellos ellos hacen todo cero chopería algo bien clásico bien popi ¿verdad que sí? miren y tienen hambre trajeron dinero hay hambre porque vamos para de Fengo ah brinda de ello brinda de ello vino de Granada vino de Granada de Colombia vamos a poner la cartera ahí y el que la saque nosotros tenemos un público porque en Colombia tú no puedes ya están viendo que tú eres un chopo con esto nosotros vamos también vamos a hablar de Juju no pero que si él no tiene pa' Fengo pues vámonos pa' donde Juju tú tienes pa' ahí pa' donde Juju ¿qué fue? yo le voy a decir yo le voy a decir yo le voy a Juju yo le voy a ir yo le voy a ir con Juju yo le voy a ir y si no sé pa' donde Juju ya ustedes probaban la tilapia detox ¿sí? talapia ¿sí? que si no estás en la red, no estás en nada.